Bienvenido a Faur Libertatis, en esta ocasión te vamos a hablar del caso de la comunidad judía de Oslo contra Noruega, un caso relativo a los discursos de odio y discriminación frente a la libertad de expresión. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial es el órgano garante de la Convención Marco y se conforma por 18 expertas y expertos independientes. Junto con la Carta de Derechos Humanos, este tratado internacional es uno de los más ratificados del planeta. El Reino de Noruega ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en agosto de 1970 y reconoció la competencia contenciosa del Comité Convencional en marzo de 1976. Este caso derivó de la Comunicación 30-2003 y su dictamen fue fallado por el Comité Convencional en agosto del año 2005. Antecedentes del caso El 19 de agosto del año 2000, un grupo de extremistas conocido como los Wood Boys o algo así como los Chicos con Botas, organizaron una marcha en memoria del líder nazi Rudolf Hess en la ciudad de Askim, en las cercanías de Oslo, Noruega. Como seguro recuerdas, Rudolf Hess fue un lugar teniente del partido nazi y que formó parte del comité que redactó y elaboró las leyes antisemitas y desegregación en Nuremberg. En esta marcha solo participaron 38 personas, todas vestidas con uniformes militares, varias de ellas con antecedentes penales y al final de la marcha el señor Terje Schuller pronunció un discurso bastante lamentable. En el discurso se argumentó que Rudolf Hess había salvado a Alemania y Europa de los bolcheviques y de los judíos, además de que Noruega era saqueada y destruida por los judíos y consecuentemente este grupo no se apartaría de los principios de los nazis, evidentemente una estupidez. Y es que a partir de este evento crecieron los hechos de violencia racista en Noruega, por ejemplo el caso de Benjamin Hermansen, un chico de origen ganés que fue asesinado por personas que participaron en la marcha nazi. Así las cosas, en febrero del año 2001, el fiscal de distrito de la ciudad de Oslo recibió denuncias en contra del señor Schuller, quien enfrentó evidentemente un procedimiento penal. El señor Schuller fue absuelto en primera instancia, pero en apelación se determinó su culpabilidad por violación al artículo 135 del Código Penal, esto es por la incitación al odio y la discriminación racial y el antisemitismo. El señor Schuller recurrió ante el Tribunal Supremo de Noruega, el que por sentencia de 17 de diciembre de 2002 determinó que si bien había retórica nazi en el discurso, no se habían proferido amenazas. Adicionalmente el máximo tribunal de Noruega interpretó que el artículo cuarto de la Convención contra la Discriminación Racial no prohibía la divulgación de ideas de superioridad racial en ejercicio de la libertad de expresión. Así, indignados por esta sentencia, las comunidades judías de Oslo, Tromheim, el centro antirracista de Noruega y demás personas presentaron una comunicación ante el Comité Convencional el 17 de junio de 2003 y argumentaron que Noruega había violado los artículos cuarto y sexto de la Convención, que reconoce la condena contra la propaganda discriminatoria, así como el derecho a contar con recursos efectivos contra todo acto de discriminación racial. Resolución Sobre la admisibilidad, el Reino de Noruega sostuvo que ninguna de las comunidades judías podía considerarse como una persona con derecho a acción internacional, además de que los peticionarios no habían participado en las actuaciones de derecho interno. En este punto, el Comité Convencional sostuvo que el hecho de que la comunicación hubiese sido presentada por organizaciones o comunidades no implicaba problema alguno, pues de aceptar la interpretación del estado noruego equivaldría a vaciar de contenido el tratado internacional que precisamente reconoce y protege a grupos de personas contra la discriminación racial. Ok, ok, paréntesis en esta idea. Normalmente en el sistema de Naciones Unidas no existe la protección internacional sobre personas jurídico-colectivas o morales, esto porque evidentemente son ficciones jurídicas, pero en el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial hay excepciones, esto porque los artículos cuarto y quinto de la Convención reconocen derechos y también establecen la condena contra la propaganda de toda idea de superioridad racial o de discriminación. Ya en los méritos de fondo, el Reino de Noruega sostuvo que debía privilegirse un margen de apreciación nacional respecto de la libertad de expresión por una parte con las obligaciones del artículo cuarto de la Convención, esto evidentemente tratando de salvar la interpretación del Tribunal Supremo de Noruega. Y es que el Comité replicó que tomaba nota de la interpretación del Estado noruego, pero como guardián de la Convención debía velar por su cumplimiento total, consecuentemente debían aplicarse las interpretaciones de la Observación General número 15 respecto de las responsabilidades y deberes para no propagar ideas racistas. Atentos porque a juicio del Comité, la interpretación del artículo cuarto de la Convención permite una remisión a los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para prohibir la propaganda y la difusión de teorías a ideas racistas y discriminatorias. Mucho ojito con la doctrina convencional. El Comité observa que el principio de libertad de expresión goza de menor grado de protección en los casos de expresiones racistas y de odio ventilados ante otros órganos internacionales, y que la Observación General número 15 del propio Comité proclama claramente que la prohibición de todas las ideas basadas en la superioridad o el odio irraciales es compatible con el derecho a la libertad de opinión y expresión. De este modo, conferir al derecho a la libertad de expresión un papel más limitado en el contexto del artículo cuarto no priva la cláusula teniendo debidamente en cuenta de su importante significado, tanto más cuanto que todos los instrumentos internacionales que garantizan la libertad de expresión prevén la posibilidad de limitar en ciertas circunstancias el ejercicio de ese derecho. El Comité concluye que las expresiones del señor Schullet, considerando su carácter excepcional y manifiestamente ofensivo, no están protegidas por dicha cláusula y que, por lo tanto, su absolución por el Tribunal Supremo de Noruega es contraria al artículo cuarto y, en consecuencia, al artículo sexto de la Convención. Consecuentemente, el Comité convencional concluyó que el Estado noruego había violado los artículos cuarto y sexto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, toda vez que las referencias al nazismo y sus principios en el contexto del discurso de los Woodboys debía considerarse como una conducta de incitación a la discriminación. Repercusiones Este presidente del Comité marcó un parte aguas para entender los límites legítimos entre la libertad de expresión por una parte y la apología de la discriminación, los discursos del odio y el antisemitismo. Si bien el Reino de Noruega ha cumplido con los extremos de esta resolución convencional, no dejan de ser extraños los discursos racistas en una ciudad en donde cada 10 de diciembre se entrega el Premio Nobel de la Paz. Y es que los límites entre la libertad de expresión por una parte y la apología y la difusión de ideas racistas, discriminatorias o del antisemitismo es un tema que sigue muy vigente en varias partes del mundo. Y dicho lo cual, ¿qué te han parecido los argumentos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en este caso? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Por favor no olvides darle like a este video, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.